Gobernador, obedecerá la orden o decretaré un exterminatus. Me amenaza la Inquisidor. No enviaré mis fuerzas a esa guerra. Debo ayudar a otro aliado primero. Varios sistemas caerán si no reciben auxilio. Usted será el responsable de millones de muertes, además de la aniquilación de su propio mundo. ¿Me hablas de responsabilidad, Inquisidor? ¿Dónde estaba el imperio cuando solicitamos protección? Una colonia recién fundada no le importó a ningún alto cargo. Ahora que somos decenas de planetas prósperos, ¿os acordáis de nosotros? No tiene autoridad para decidir sobre ese asunto. Desefunda su arma y me apunta. Sabe que ejecutarme no cambiará la situación. Cada hombre y mujer del sistema ha sido convocado. Desde el nacimiento de estos mundos, los padres narran la misma historia a sus hijos. Un caballero solitario que salvó a sus antepasados de senos y herejes. Juramos lealtad a ese héroe y ahora nos reclama. Puede preguntar a todos mis ciudadanos. Le prometo que aceptarán su exterminatus a cambio de ayudar a Arconte Colonium.